Muy buenas de BeExperto, seguimos con la serie de cómo aprender Android desde cero y el vídeo de hoy va a ser bastante corto pero muy importante porque vamos a aprender cómo cargar imágenes en Android. Hay muchos frameworks de otras plataformas que automáticamente nos dan herramientas para cargar por ejemplo una imagen desde una URL en una vista pero en el caso de Android no tenemos ninguna herramienta que nos venga integrada en el framework y tenemos que hacer uso de distintas librerías. Hay dos librerías que son bastante populares que son Picasso y Glide. Hoy me voy a centrar en Glide pero realmente se utilizan prácticamente igual así que aprendiendo a utilizar una vas a poder aprender a utilizar cualquiera de ellas. El por qué estoy usando Glide en vez de Picasso es porque Glide está mucho más actualizada se ha ido actualizando a lo largo del tiempo y además es la que más soporta Google y la que suele utilizar en sus ejemplos. Pero cualquiera de las dos va a ser una solución muy interesante para cargar vistas en tus aplicaciones Android. Así que si te parece te voy a enseñar cómo se utiliza esta librería y vamos a cargar nuestra primera imagen en una aplicación a partir de una URL. Pero lo primero es recordarte que si no quieres perderte ninguno de estos vídeos te apuntes aquí abajo en la descripción o en el primer comentario y recibirás un email con cada nuevo vídeo que lance sobre cómo aprender Android desde cero y además accederás a un Telegram exclusivo donde unirte con el resto de la comunidad que está aprendiendo Android está en ese mismo punto que tú y donde podéis ir resolviendo todas vuestras dudas. Así que dicho esto vamos a ver cómo se integraría la librería de Glide en tu proyecto Android. Así que vente y te lo enseñe. Glide es una librería que es muy sencilla de usar. La verdad que para casos muy básicos que van a ser el 99% de los casos no tenemos que hacer gran cosa. Lo único que tenemos que utilizar es una sentencia de este estilo donde llamamos a Glide. Le pasamos un contexto que es el que va a utilizar para todo lo que requiera hacer por detrás. Le diremos cuál es la URL que queremos cargar y en qué imagen la queremos cargar. Con esto ya lo tendremos todo solucionado. Así que lo primero que tendríamos que hacer es incluir la dependencia de nuestro proyecto. Si recuerdas aquí le estábamos pasando una URL que realmente esto no era ni siquiera una URL completa pero porque aquí no estábamos cargando la imagen. Esto es lo que dijimos en un vídeo anterior que íbamos a dejar para otro siguiente vídeo. Y que lo primero que hacemos es irnos al build.gradle y añadir la dependencia. Implementation. Y la dependencia sería esta con Github, Vantex, Glide. La versión actual en el momento de grabar este vídeo es la 4.11 pero como siempre revisa que se asociará a la última versión. Te voy a dejar en la descripción el enlace a la documentación de Glide para que si tienes cualquier duda puedas ir allí a investigarlo. Una vez que tenemos esto, sincronizamos. Esto estaba mal escrito, tengo que escribir Implementation. Y ya nos iríamos a MovieView y con la URL que nos está viniendo por aquí simplemente tendríamos que hacer Glide.with. With importamos Glide. With le tenemos que pasar un context. En este caso estamos en una vista, le podemos pasar el contexto de la vista. .load. La URL es la que nos viene en la movie. movie.cover.into y sería el cover que tenemos aquí recuperado. Into cover. En cuanto a imágenes, podríamos usar una cualquiera que encontremos por internet. Yo me voy a ir a una herramienta que se llama loremflicker.com y aquí podemos recuperar imágenes del tamaño que queramos y utilizarlas como plantilla para cualquier vista que necesitemos. Por ejemplo, si hacemos aquí clic en esta, nos devuelve una imagen. internetflicker.com barra y el tamaño de la imagen. Vamos a coger esta por ejemplo, nos valdría cualquiera y nos venimos aquí y se la asignamos. Y ahora ejecutamos esto, vamos a ver si nos carga la imagen. Esto, como lo ves, no nos está cargando y es porque se nos ha olvidado una cosa que se te va a olvidar el 99% de las veces que empiezas una aplicación nueva y es que para que una aplicación pueda conectarse a una página o recibir información de un sitio web, tenemos que activar el permiso de internet en el Android Manifest. Esto es muy sencillo, simplemente nos tenemos que ir al Android Manifest y escribir aquí Uses Permission y elegir el permiso de internet. Con esta línea ya le estamos diciendo a Android que nuestra aplicación va a usar internet y podremos utilizar este tipo de peticiones, tanto de URLs como cualquier petición que queramos hacer a un servidor. Así que vamos a ejecutarlo de nuevo y ahora ya sí nos está cargando la imagen. Y como ves, de esta forma tan sencilla podemos cargar imágenes en Image Views. Así que ya ves lo sencillo que es cargar una imagen con Glide y con esto podemos seguir con el proceso de cargar un listado de elementos como teníamos visto anteriormente. Así que espero que te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, como siempre, suscríbete, haz clic en la campanita, dale like y aquí te dejo el siguiente vídeo de la serie cuando esté disponible. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un abrazo de desperto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!